Hola chicos y chicas, bienvenidos a Technity, mi nombre es Samuel y hoy vamos a conseguir gratuitamente el juego de Star Wars Battlefront ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! El juego lo podemos conseguir gratuitamente aunque no tengamos ordenador, solo necesitamos un navegador web Entramos en la página de Epic Games y tenemos dos opciones Iniciar sesión, si ya tienes una cuenta, o crear una cuenta nueva pulsando en Consigue Epic Games Yo como ya tengo una cuenta creada, pulso en Iniciar sesión Iniciar sesión con Google, puedes iniciar sesión con todas estas aplicaciones Ya me he identificado, vamos a la sección Tienda Hacemos scroll hacia abajo y aquí tenemos el Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition Pulsamos sobre la imagen y pulsamos en el botón azul que dice Obtener Pulsamos en el recuadro y pulsamos el botón Aceptar Pulsamos de nuevo en Obtener Pulsamos sobre el botón verde que dice Realizar pedido Aceptamos y nos da las gracias por la compra Ahora en esta sección podemos abrir el iniciador de Epic Games, que ya yo lo tengo O descargarlo Yo voy a pulsar en Abrir Pulso en Abrir Epic Games Iniciar sesión con Google Continuar La web ya la puedo minimizar Hacemos scroll hacia abajo Y aquí tenemos el juego Star Wars Battlefront 2 Recuerda que lo tienes disponible hasta el día 21 de enero del 2021 Hasta las 4 de la tarde Le mando un fuerte abrazo a CesarGamer89 A Walter el Gamer A Luis Antonio Diego Mata Y como no, a todos mis suscriptores Pues eso es todo amigos Hasta pronto